Yo llego y digo hoy En estos tiempos de paz y alegría Quiero saludar a la gente mía De mi Puerto Rico Con sinceridad A los de Quisqueña Y de Panamá Quiero saludar a todos los pueblos En las navidades y en el año nuevo Quiero saludar a todos los pueblos En las navidades y en el año nuevo Y vuelvo y digo pura soy Colombia Perú, Costa Rica Los del Ecuador Y de Martínica Los de Venezuela Nunca lo olvidamos Los pueblos latinos Óyeme Todos somos hermanos Y bien unidos Hasta la muerte Música Eh, puchis frito y harina es mi alimento A todos los pueblos Ahora yo vengo contento A todos los pueblos Los de Quisqueña dicen que se puñan A todos los pueblos En Venezuela la vaina contento A todos los pueblos Cuchicholito A todos los pueblos Que pa' todos los pueblos A todos los pueblos Pa' que aprendan un poquito A todos los pueblos De todos traen un chispitito A todos los pueblos Eh, que te parecen Cholito A todos los pueblos Ay, que te parecen cuchifritos A todos los pueblos Música Música Música